Si ojo a esta información, el documento que contiene los principales puntos de la reforma a la salud ya está en manos del presidente Gustavo Petro, tendrá tres pilares fundamentales. Nicole Buitrago, ¿cuáles serán? Catalina Televidentes, buenas tardes. Este documento fue presentado ante el presidente de la República el pasado 5 de enero para su revisión y por eso el mandatario ha pedido especial reserva de este formato, pues puede tener modificaciones después de haber sido construido después de diferentes reuniones encabezadas por la ministra de Salud, Carolina Corcho. Precisamente conocimos ese borrador que fue discutido desde el mes de noviembre y hablamos con Pedro Santana, el vocero de la comisión asesora que hace vigilancia a la sentencia 760 de la Corte Constitucional sobre el derecho fundamental a la salud, también liderada por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y nos ha confirmado que el primer punto que se mantiene en pie es el manejo de los recursos de la salud. Ya no van a ser manejados por la CPS, sino que estas entidades ahora van a tener otra labor, pero no van a desaparecer. El fondo ADRES asuma el pago directo de clínicas y hospitales para la atención de los colombianos y las colombianas. ¿Qué va a pasar con la CPS? ¿Van a seguir funcionando bajo qué parámetros? ¿Qué papel van a cumplir? Las CPS tienen varias alternativas. El proyecto, como he dicho yo, no liquida las CPS. Es decir, es falso lo que se ha dicho, que el proyecto de ley contempla que las CPS desaparezcan. No. Lo que plantea el proyecto es que las CPS no han manejado adecuadamente los recursos públicos de la salud. Sobre los regímenes contributivo y subsidiado, confirmó que van a desaparecer ambos modelos y va a existir un solo régimen universal, precisamente con el propósito de que todos los colombianos accedan a los mismos servicios médicos. Habrá un sistema universal. Seguirán las cotizaciones de los trabajadores, por supuesto. Se mantendrán las fuentes de financiamiento que hoy tiene el sistema de salud. Todos los colombianos y las colombianas tendrán el mismo paquete de beneficios. Y cada familia, porque retornamos a la medicina familiar, cada familia se debe registrar en un centro de atención primaria en salud. Ese centro de atención primaria en salud, donde habrá médicos, odontólogos, psicólogos, etcétera, es la puerta de entrada al sistema. Sobre estos centros de atención primaria, ha confirmado que van a estar conformados por diferentes prestadores de servicios de salud, tanto hospitales públicos como privados y mixtos. Y los usuarios no tendrán que hacer esa trazabilidad por medio de la EPS, sino que directamente llegarán a los centros médicos para ser atendidos. Lo que va a pasar es simplemente que en el sistema va a haber un régimen de transición de dos años para que ordenadamente se vayan organizando los centros de atención primaria y la gente vaya, se registre y pueda, digamos, tener acceso a los servicios de salud. Habló también de mejorar las condiciones para los trabajadores de la salud y eliminar la contratación de prestación de servicios. Ha dicho que esta reforma ha sido discutida aún cuando los gremios de la EPS manifiestan que todavía no conocen el documento ni los pilares principales, pero ha dicho que sí se han reunido precisamente con la sociedad civil. Dentro de estas organizaciones ha estado la Federación Médica Colombiana, la Asociación de Pacientes de Alto Costo, la Central Unitaria de Trabajadores, entre otras organizaciones.